Música Miércoles, un chaitapas, calpallauan, callarizun, chistureicuna, ñiñeicuna, nocaicu, cutiramuicuña, willyaku, ikunawan, runa, simi, chapi, kankunapach. Kallarinanchispa., lotukamusun, perusu, yunchis, ucupi, liankaskunata, liachtakunata. Jinaka, jaku, ikidos, liachtaman, yunka, liachtaman, cheipikama, chikukuna, willyakamunuku, zapanka, pachakmanta, kanchichunka, runa, kuna, coronavirusoan, onkoiwon, jap ichikunku, ichakapaya, simchita, keimanta, liakikushanku. Chiclayo, liakkapipas, onkosunamanta, aiyunkuna, simchita, liakikushanku, coronavirus onkoiraika. Paikunata, lotukamusunchis. Gracias por ver el video. 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 COVID-19. Gracias por ver el video. , ... 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 ...... ... 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 ¡Gracias por ver el video! ...y los órganos partidarios de la Cámara y los candidatos de la Cámara. ...y 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 los candidatos de la Cámara. más y con la gente que está en la ciudad. Y en el país, en el país, se le da a la ciudad. Y en el país, en el país, se le da a la industria, y en la empresa, se le da a la ciudad. Y en el país, se le da a la ciudad. se han convertido en un país. También se han convertido en un país. ha convertido en un país. La gente, lo ha convertido en un país en un país, y en un país, la empresa se ha convertido en un país. Reactiva 2 sus hijos, y es un país que se ha convertido en un país. En el caso de la empresa, la empresa es una empresa que se ha convertido en una empresa que se ha convertido en una empresa que se ha convertido en una empresa. Pisi yamkaiyapi kah industriakunapas, mananyam la panchik tacho hayawasong mozokmanta yamkanan chikpah. Hinaptenha waoji paneei ayllunchik okupi, rimanakosonchik huk liapiña. Yachasung yañohan chikpah negocio roaita, empresa jayarichita, taksaya uchuychayakap timpahs. Pisi, pisi mantam chai, ruai kunapi, jichunyakasung, chaina kaptenha, ayin kaoza imanchiki chayasung, yamkainin chikunawan. Kai kunamantam hinada jaremanakoson, kai jamukpunchau kunapi. Ayin ya kakunkichik. Kampis turai, Clodomiro, ayin ya kakunkipah karenya, wajmanta, tupamuzonchik. Turai, ñañai, hinayatak, jorge, gillenpa, ikashan, economista, yachak, wajakamun AFP niskamanta, chai mantapas, ONP niskamanta, yankakunaman kolkengkuta kutichinkaku, cheyaka perusuyunchis aswan sasa chakuypishayikumman. Ima inampi, kai piyachas. Kai, ONP niskamang, fondo colectivo niskamme. Manam, neraj porayacho AFP niskamang. Imanatak, me achakon, xokuruna, ayka, jolgetem, chorarga, ayka, nyam, jolgetem, chorarga, zangunangam, gaskan, chai, chai, me astaban sasa chakuy. Ekonomista, jorge, gillen, chai natari, marim, yachas ganchigina, comisión del presupuesto del Congreso, prediktamen niskanta, are nerorga, ONP, jolget, chorarga, man, jolgeta, kutichipunampak. Chai, si konang, astaban, estado par sasa chakuygan, xe, ONP, jolget, chorarga, man, jolgeta, kutichipupti. Lo que pasa es, que va a causar... Konantahme, estado, riko, jolget, konang, jolgeta, kutichipunampak. Konantahze, xe, ONP, niskamang, ga, pizilla, jolgeta, chorarga, ganko. Este aporte de aquí, que son unos 7 mil millones de suel, xanji, soaran, xe, jolgetem, chorarga, na. Zapatam, estado, xe, pensión manchumana, ipan, enatinchoranan, rik. Xanji, soaran, xe, janchi, suaranja, 500 millones, xolgeta, chorarga, xa, imantam, ekonomista, xanji, kainatari, maring. Konantahme, xabarichkan, ko, astaban, UNP, xe, AFP, niskam, xe, pensión kono, gyan, ganampak. Anchaina, kuzka, niskaptenga, estado, xe, pizilla, taña, jolgeta, chorarga. UNP, xolgetchuraj, konaman, xolgeta, kotichipunan, bakme, congreso, okope, prediktamen, niskanta, caehamog, kunchau, konata, rima, panjak. Hina yata, kobi, diecinueve, onkoi, tuku, itekse, moyunchista, niek, arichisan, hauason, okak, suyukunata. Manara, mascarilla, manta, rima, xaspat, akat, akapirunakuna, kanankupaj, ima, estados unidos, suyumanta, kamachiku, donald trump, koronavirus, manta, keitanin. Hina tan, donald trump, pandemias, asa, chakui, manta, prensa, niskawan, waj, manta, riman. Donald trump, niskan, tupakun, organización panamericana de la salud, niskawan. América Latina, suyukunapis, pandemia onkoi, manaspisiyanchu. Brasil, México, Hina yata, estados unidos, suyukunapis, asuan, hongoskunas, rijurishanku. Bolivia, suyupipas, sinchitas onkoi, chakarishan. Cheipi, jepa, peska, punchaikunapi. Policía, kunata, huapacha, huanyuskunatak, isliukunamanta, huasikunamantapas, okarinku. Sapan, kapachakmanta, puzakchunka, peskayo, huanyuskunas, covid-19 onkoi, guanyakaranku. Joknin, kunatak, onkoi, mantak, huatupakurankuñas. Oficina de Epidemiología Niskanmanjina, coronavirus sinchiguinainin pizkashan. Asguantas, La Paz, Cochabamba, leaktakunapi, mastarikushan. Ixaka, sinchinyak, haripipas, asguanchurapakui, kalashanmi. Brasil suyupi, bakunawan, koronavirusta, huanyuskinapak, proe bakunatak, hallarishan kuña. Cheipak, laboratorio Sinovac Biotech, liankashan. Iskai, chunka, huarankampiraxi, koronavaksutiyog bakunata. Chunka, iskainiyog, centro de investigación, huasikunapi, rakikunka. Cheeaka, sohtalyahtakunaman, cheean. Vakunamanta, proe bakunata, ruanakupak, Brasil suyutan agliarinku, sinchita onkoi, matarikus panraiku. Pusak, chunka, huarankamanta, astawangraxi, huanyuskinatapas yupashanku. Jinalyataj, iskai, millonrunakunanya, zonkoronku. Nokai, kurri, pusak, kuña, turai, ñiñai, alliliakakun kichis. Kunan, saque, saikichis, Alejandra, Patricia, ñiñai, kunawa.